Esta es la problemática que hay en la urbanización guayacana, para conseguir agua tiene que ser así, porque tenemos ya un mes sin agua en la urbanización. La deficiencia del servicio de agua potable sigue afectando los diferentes sectores de la capital del Cesar. En el barrio de los guayacanes, la comunidad se las ingenia y de manera recursiva se abastecen del preciado líquido. Bueno, ya nosotros tenemos un mes con esta problemática del agua. Nos hemos acercado a Endupar y lo que nos dicen es que la primera versión fue por bajo afluente del agua. La segunda versión que ya fuimos es porque hay invasiones, pero tenemos urbanizaciones que están delante de nosotros, que si les llega el suministro de agua normal, a nosotros nos llega en la madrugada un chorrito y ya no nos sube más. Él nos recomendó que compráramos tanque elevado y aún así tenemos tanque elevado, pero la presión del agua no nos llega hasta arriba, entonces no tenemos cómo obtener el líquido y nos toca ingeniarnos de esta manera poder solucionar el agua para nosotros. Y aún así nos siguen llegando los recibos normales. Pues esta problemática nosotros desde que nos mudamos, ya tenemos seis años con la urbanización, no teníamos esa problemática, pero empezó desde un mes, ya prácticamente estamos cumpliendo un mes, ayer cumplimos un mes con la problemática del agua. Y siempre nos acercamos y lo que nos dicen siempre son las mismas dos respuestas. Y dicen no, que siempre es el agua, que porque hay bajo afluente, que esto, pero, o sea, no nos solucionan nada. Pues ya nosotros estamos cansados y nosotros les estamos pidiendo que por favor nos colaboren con unos carro tanques para suministrar el agua potable o de lo contrario la urbanización. Está haciendo un plan para tomar la avenida 44 y así poder, para que nos presten atención para solucionar esta problemática. Esta es la problemática que hay en la urbanización guayacanes, para poder conseguir agua tiene que ser así. Porque tenemos ya un mes sin agua en la urbanización. Y si no, tienen que buscar los medios para poder sacar agua, porque si no, no tenemos suministro de agua potable. Pero para cobrar el recibo si están los de endupar ahí, puntual. Si no, van cortando. Si no, no sale ni miga de agua. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.